Dice que soy Dice que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dice que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dice que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dice que soy Rezonera y muy mala Dice que soy Una cobra disfrazada Dice que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dice que soy Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dice que soy Lo peor que te ha pasado Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy Que soy fruto envenenado Que soy fruto envenenado Esto hecho Si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dice que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dice Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dice que soy Canta negrima la suerte Que se encuentra en tu mente Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dice que soy Rezonera Enchichera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Poca rosa Poca rosa La 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 Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dice que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Se espina Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dice que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La 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 Se espina Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dice que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh